El único pineado, el dios, el rey Ay, no me lo puedo creer Me han cerrado en la puta cara Está abierto El fast plan hubiese ido bien, porque han cerrado los... Creo que todo esto está abierto ¡Holy shit! Ah, banditrix En el lugar Tienen mira Voy, voy a por el mute No, es Kade, no Kade Justo en el lugar No hay que drive, el EMP es un 8 Me, me, me ¿Puedes ponerle un ace ahí? ¿Quién está abajo? No tenemos nades ni nada. Es que esto yo sé que hace daño pero... Es un normal. Podemos plantar. Quizás intentaremos plantar aquí. Está en la mira. Está en la mira. Está en el cuartito, en la ventana. Está en la mira. Está en la mira. No hay info de la entrada de CCTV. Pillao. Ya. Mucho C4. Hay que tener cuidado. Hay que trinmearse bien. Abrir bien todas las barricas a la vez. Para que el tiempo sea nuevo. Tengo piedra con el drone. Tenemos C4 Claymore para el run out. Tengo dos. Tengo una al fondo para el run out. Tengo una al fondo para el run out. Y otra te la pones ahí en el... Ahí al fondo. Ahí, ahí. Vente para acá. ¿Vale? Eso, golpealo con... Vale. Vamos a fastball, bro. Vale. Oh, ya. Ok. Nada, aborta, aborta. Aborta, aborta, aborta. Vamos. Están loco. ¿Qué piedra tenéis al Kapkan? Si se aborta. Espérate. ¿Es más humos? No. No, no, aborta, aborta, aborta. Déjalo. Mata a uno con el fuego. Vamos a rotar con el Ace. Bueno, el Ace está un poco... No sé cómo entró. Como si nada te importe. Sí. A ver. No... No. No. No... No paso, mira. No paso, mira. En la mira, en la mira. En la capkkan y voy. Vamos a hacer fuente Yo creo Vale Ten cuidado con los cap Están uno en pasión Vale, tiene que estar en En piedra Oh, chico ¿Vale? ¿Vale? Creo que me voy a abrir Mira, estoy ahí ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde están? Con que uno se quemase, en plan con un fuego Era el del C4 Este punto es súper vertical Tienen un cárcel Creo que están jugando arriba ¿Queréis rushear? Se están jugando arriba Si venís aquí es súper fácil haceros un rushe Espérate Buah, veníos aquí que está cerrado con castle Espérate que esto no lo han reforzado Nos tienen todo cerrado Vení, vení para acá, que rusheamos y plantamos Esto va a ser súper fácil Vení, vení, vení Nos estaban cerrando ahora, tío Está con castle cerrado Vale, vale Está todo cerrado Ven, ven, ven Están en la otra bomba, ¿vale? Capcan, estrellas, en plan Bueno, injured Está todo cerrado Puedes plantar, ¿eh? Ahí Planta, planta Planta, planta, salita ahí No, pero aquí, aquí, aquí En la puerta En la cañita Hostia, caben en mí, me interroba Me interroba Me interroba Me ha matado, ¿vale? Me ha matado, ¿vale? Tiene castle esa ahí al fondo Hay una idea aquí a escondida, yo creo Pobre, está ahí escondido, el pobre Está ahí escondido, el pobre Es por munición Tiene rotación por... Por las escaleras Tiene ese el trono y todo Hay un castle, si es que como han cerrado Seca se le ha hecho una vendida, pero eso os decía Digo, venid aquí porque es que nos podemos meter dentro del punto Y encima estar cubiertos Me habéis dejado sin refuerzos Para cerrar detrás Tiene un lab Un hall Puso atrás, ¿eh? No sé si ha sido eso lo que he escuchado Efectivamente, creo que va a ser... Han abierto CC, ¿eh? También, o sea Tranquilo que tengo de la puerta, ¿vale? Le están abriendo al pobre mute, ¿eh? Oye, por dios, ¿el Shensky está entrando? ¿Es colega tuyo? ¿O no? Para saber ¿El Shensky ha entrado? Eh, ¿me puedes explicar qué ha pasado? ¿Están plantando la brecha o qué? He pinchado No, no, está adentro En luces En luces En luces, te tiro el C4 ¿Cuáles luces? Y uno detrás de la bomba de A, ¿eh? A ver, ¿dónde están? Uno detrás de la bomba de A también Bro ¿Y así se hace un retake? Pero qué poquín desastre Hay alguno que no sé dónde está No es sólo de la bomba de A, ¿no? ¿Dónde están...? No, no, ¿está? No es eso No es eso ¿Por qué? Mira, que yo sepa la referencia es, si has quitado todo eso sin romper la lata, es entre la I y la... Lo he tapado, pero donde están las balas, más o menos. Y luego la otra es como por aquí. No me está gustando la estrada del Giri, me estoy estresando. Y luego te tienes que subir ahí encima de la caja, ¿no? Ahí estás. ¿Pero dónde iba? No, no, pero había que tirar dos. Yo como lo viste, es con dos. ¿Ahí eso es? Sí. O te tumbas aquí en la caja y te conventura. Es por todo. Opa, los mamones de la ventana. Sí, 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 te vi. Muerto. No, hay otro. ¿En spin 5, uno? ¿La ves? ¿La ves spin 5? No me jodas. Me ha dejado calentito. Sí, pues me ha tirado ahí mal. Ah, tengo la rama arriba. Dos he tirado cuadrado. Dos cuadrado. Uno ventana dentro. Dos cuadrado. Que alguien le quite el Giri, por favor. Otra vez. A mí estaría matada a alguien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, que le voy a pegar al bambi. Ha puesto para mi lado Sara, no se si quieres ir de amonita No, 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 estaba recortando yo Cáete LGTBI Yo no me quejo eh Sara, que si quieres ir... No, pero ha faltado el plus Ha faltado el plus Le falta la de DJ evolucion Que me quita los refuerzos tío Ha muerto la... ¿Uno ves? Tengo a otro más, me ha entrado otro Ha abierto aquí el BAC, eh ¿Dónde? En el B, no sé cómo se llama Vale, está muerto En el B, no sé cómo se llama No sé cómo se llama En el B, no sé cómo se llama ¿Dónde? Sí, un Maverick Si, un Maverick ¿Dónde es ese Maverick? Maverick está aquí ¿Qué es aquí? En la brecha de atrás del baño Vale Dronéan, no sé cómo se llama Dronéan aruanas Se llamaba, ¿no? Muerto el Maverick Si solo... Con que me deis de info, yo lo mato Los playboys No puedo eliminarlos Ya media hora ahí, tío El puñetero este Bueno, pues igual no era tan fácil subirse Yo es que a mí no me sale, eh O sea, no hace difícil Yo lo probé el otro día Bueno, sí, lo probé el otro día Ufff... No pega mucho eso, eh Con... Con la animación Y la cabeza, con el cuerpo Fue guapísimo